¿Cómo evalúa la votación del día de hoy aquí en San Francisco de Macorís y si ya realizaste tu voto del día de hoy? Sí, realmente gracias Newman, vine a hacer, a ejercer mi derecho al voto. Mira cómo vine, vine con mi bandera, esos son los únicos colores. Yo le exhorto a la juventud principalmente, que se levante y salga a votar. Y el que no se interpatice directamente por ningún partido, pero sí por un candidato que vaya con un color negro. Algo que quiero aprovechar Newman es condenar el hecho que hizo mi amigo, lamentablemente el expresidente Santiago Matías, quien después de ir a apoyar a una candidata X, fue a votar, marcó la casilla, entonces lo publicó en sus redes sociales, motivando a los demás a votar por esa candidata. Eso es proselitismo político, eso la Junta Central Electoral debe de condenar esa acción que hizo Santiago Matías, porque realmente es un mal ejemplo. Y esto no lo hago para buscar su libro, sino porque hay muchos, cientos, miles de jóvenes que van a hacer lo mismo que él, a publicar por quién votó y a motivar a los demás. Eso creo que la Junta debe de condenar esta acción por un juventud. He llamado, Roberto, a esas personas que se presentan a los centros a votar, a la cordura, a la prudencia, el día de hoy. Que voten por esta bandera, voten por la democracia, voten por su país, levántense, ejerza su voto, principalmente a la juvenil.